ah mira si por ahi se pasa, ya viste? justo, pero voy a respetarlo porque me quedé pillado la vez pasada voy a ver mi cadaver de hecho ahi, si presta mi atencion jajaja, ahi esta tu cadaver po esta ahogado espera que la wea suba y ando de 10 por la izquierda creo que por ahi no es jaja ahi hay un tunel, ahi arriba justo hay un tunel asi que...